Erick Casas presenta Deportes Muy buenos días Carmen, buenos días auditorio, esta es la información deportiva. Tras la larga novela Neymar, ahora el Paris Saint Germain pretende sacudir de nueva cuenta el mercado de fichajes europeo, ya que apunta todas sus baterías a la contratación de Kylian Mbappé, joya del Mónaco, actual campeón del fútbol francés. Según medios galos, el club parisino hará una oferta a los monegascos en el orden de los 155 millones de euros, alrededor de 181 millones de dólares, por el delantero de 18 años. Mbappé, pretendido por otros equipos importantes en el viejo continente, estaría de acuerdo en llegar a las filas del PSG tras el arribo de su ídolo Neymar, aunque todo indica que los del Principado no están dispuestos a vender. Y de la Ciudad Luz a Londres, donde el West Ham United inició la subasta a través de sus redes sociales y una camiseta autografiada por Javier Hernández. La subasta de la playera con el dorsal 17 y el nombre Chicharito estará abierta hasta el 15 de agosto. Hasta el momento, la puja alcanzó las 140 libras, equivalentes a 180 dólares. El delantero Tapatío firmó por las siguientes tres temporadas con los Hammers, su segundo equipo en la Liga Premier, tras su paso por el Manchester United. Finalizamos con Tiger Woods, ex número uno del golf, quien participará en un programa de rehabilitación para infractores por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, como parte de un acuerdo a fin de permutar una eventual condena por libertad condicional durante 12 meses. Woods fue hallado por la policía dormido al volante de su coche el 29 de mayo en Palm Beach, Florida. Y los análisis de SEMRE que se le practicaron arrojaron rastros del analgésico Bicodin, así como del antidepresivo Xanax, aunque sin rastros de alcohol. Luego del arresto, el golfista se disculpó con los aficionados y culpó del incidente a los medicamentos recetados tras una cirugía de espalda. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras informaciones deportivas en aristeguinoticias.com Muy buenos días.